Música Mi nombre tradicionalmente es Bunkwari Macú, vengo de la comunidad Bindiba y también pertenezco a la comunidad Arhuaca y mi nombre occidental es Mario Gilberto Izquierdo Márquez Música Para nosotros la medicina es el alimento para el espíritu y cuando hablamos del alimento hablamos de la armonización y cuando hablamos de armonización hablamos de la conexión y cuando hablamos de la conexión hablamos del equilibrio Música Por eso cuando nosotros vamos a hablar de la medicina primero hablamos de la historia, cuál fue tu historia, cómo naciste dónde fue tu primer viaje, tu espíritu Para nosotros el primer viaje el espíritu fue en el vientre Música Lo que habita dentro de ti es lo que te compartió su madre Ese corazón que tenés en este momento, ese pulmón que tenés en este momento te lo compartió la misma mamá Dios nos iluminó y la madre nos transforma Padre te dio el camino y la madre te dio el cuerpo Cuando nosotros sembramos la placenta, el cordón umbilical, le sembramos plantas le sembramos alimento, alrededores Todo lo que más pueda sembrar, lo que mi mamá consumió cuando yo estuve en el vientre, yo puedo sembrar Y cuando yo siembro ese alimento, cuando el día que yo esté mal, me sienta un poco estresado esté enfermo, lo que yo voy a coger una planta de esto y esa planta me va a llevar a la memoria y me va a armonizar Eso es lo que hace Cualquier alimento que yo agarre y ese me va a ayudar a armonizar Eso es lo que hace Por eso nosotros el alimento es el espíritu que hay dentro de ti Es la misma célula de su cuerpo que hay dentro de ti, es el mismo alimento Si tú recuerdas cómo comienza tu vida, ahí empiezas a encontrar la armonía Esta planta se llama yacón Esta planta ayuda a mejorar la calidad de vida Por ejemplo, el azúcar en la sangre, diabetes, la presión Ahí está, esta planta se llama, para nuestra comunidad se llama malanga Pero acá lo hemos conocido como mafafa Todo lo que ustedes pueden estar mirando alrededor Nosotros siempre sembramos es algo que nos puede alimentar el espíritu Nosotros en nuestra tradición No sembramos Como monocultivos Nosotros somos, tiene que ser juntos Porque juntos deben cuidarse Aquí está la uyama, aquí está la bichuela Aquí está la yuca, ahí está la papa, ahí está la cebolla, ahí está el maíz Tenemos todos O sea, por eso es lo que nosotros, como reflejemos dentro de nosotros Es lo que debemos también sembrar No sembrar una sola cosa Porque ellos juntos se armonizan Esa es la armonía, una parte de que tenemos que mirar Esto es una armonía Porque no se puede separar uno al otro Porque tienen que alimentarse juntos No solamente el indio, el indígena o el nativo que vive en la selva es el único que tiene tradiciones Todos tenemos una tradición Pero si ustedes empezaran a mirar profundamente Entre ustedes mismos Mirarán La relación que tú tienes con el planeta Primero Hay que agradecer Porque existe una mamá, existe este cuerpo ¿Y por qué existimos? Porque existe otra mamá más grande Que es la tierra Porque ella es lo que nos da de mamar El alimento Estamos amamantándonos Estamos amamantándonos Dice, yo soy, yo decido por mí mismo Dice, es mentira Usted no puede decidir por ti mismo